Música Hola amigos de Tarta, estamos aquí en las afueras del Parque Las Maravillas Esperando que dé inicio el gran concierto de Gloria Trevi en Saltillo Música 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 son las que son favoritas, pero en realidad sí me gusta mucho más, muy sólida, y las canciones que trae ahorita están muy padres, muy buenas, mucho sentir bien, ¿cuál es tu canción favorita? ¿La mía soledad? A ver, cantamos una canción. Mejor después. Un besito. ¿Cuál es tu canción favorita? Sí, no, lo mejor no. Nadie lo verá, no te apures. ¿Tu nombre? Cristina. Cristina. ¿Tu nombre? María. Cristina. ¿Y ya las contamos en el contexto de Gloria Trejo? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿La identidad es una canción favorita? ¿Los cantos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están chiquitos! Es básico. A las demás personas les gusta Gloria Trejo y sientan lo que tú sientes. Es que si la canto, Black ya no nos va a gustar. ¡Ja, ja, ja! Tu piel de niño tierno, tu aroma de tabón. El roce de mi pierna junto a tu pantalón. Fue ese tequila el que me hizo hablar. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! No, muchas gracias en verdad. Ojalá disfrutes mucho el concierto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a... ¡BRAVO! Es lo mejor que hemos tenido hasta el momento, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos aquí. Ahora estamos en el Senado Norte de este Cuerco de las Maravillas. ¡Gracias! Como podemos ver, la gente sigue, 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 sigue llegando. Brincan, brincan los borregos. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos, brincan los borregos Brincan, brincan los borregos Brincan, brincan los borregos, brincan los borregos Hola amigos, ¿qué es lo que se llama? Por dentro de la Comercia de las Maravillas Como pueden ver, el escenario nos presentará a Instagram Y yo dije, no, bueno, escuchamos a todos Porque nos gusta a pocos minutos de Comercia de la Comercia Con él pide enredarse en mi cuerpo Te voy a confesar que cuando alguien meается El mundo está puerto dentro de mi cabeza Cerro los ojos y siento su lento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo que es solo por ser eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de querer Y él me dio la promesa Porque más al final bien Pero le creo yo Con los ojos será A los líderes de mí Con los ojos será A los enteros Vamos a demostrar Que lo que tú crees Que lo que una chica Por amor es capaz Cuando el hombre enamora de mí Cuando hace una locura de ti Te ha preocupido Chocas en amor Todo el mundo En tus enteros Como una chica Por amor es capaz Y él me dio la promesa Y él me dio la promesa Y el otro